Hola comunidad universitaria, bienvenidos a esta una nueva edición de su noticiero semanal UDMATS informa. UDMATS informa. UDMATS realizó casa abierta de proyecto Proibis. La Universidad Técnica de Machala, a través del Centro de Educación Continua, realizó en el Paseo de la Merced la casa abierta inclusiva del proyecto Proibis, que beneficia a personas con discapacidad visual. El acto de inauguración contó con la presencia de la gobernadora de Loro, Rosa López Machuca, la jefa política del Cantón Machala, Violeta Romero Palacios, el director del Centro de Educación Continua de la Universidad Técnica de Machala, Javier Bermeo Pacheco, el director distrital de Salud, Jorge García Maldonado, entre otros invitados. La presentación del proyecto estuvo a cargo del docente y gestor, Patricio Fernández, mientras Juan Guerrero, también docente y gestor del proyecto, realizó una explicación de esta iniciativa emblemática, que trabaja en varias áreas en beneficio de las personas con discapacidad visual. Los stands abordaron temas como los beneficios tributarios, el uso de nuevas tecnologías de la información y comunicación, turismo y deporte inclusivo, entre otros. El programa estuvo matizado con la presentación artística de Cintia Veloz, Kevin Rivera y Manuel Herrera. Javier Bermeo agradeció a los estudiantes las carreras de contabilidad y auditoría, hotelería y turismo, psicología clínica, trabajo social, entre otras que se involucraron en este proyecto que busca fortalecer otras capacidades con las que cuentan las personas que han perdido el sentido de la visión. Se concluyó el séptimo festival de música folclórica en el campus 10 de agosto. Música y cultura en su máxima expresión, en la UDMA. La noche del 24 de agosto se realizó el séptimo festival de música folclórica, organizado por la Dirección de Cultura y Arte de la UDMA. Este acto se desarrolló en el campus 10 de agosto, con la participación de los grupos del Instituto de Música Teodora Lucasio, manglares de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo El Oro, y el grupo anfitrión Chasqui de la Universidad Técnica de Machada. La Carrera de Comunicación Social organiza la tercera edición del World Talks. World Talks es un proyecto de iniciativa de los estudiantes de la Carrera de Comunicación Social. Este miércoles 30 de agosto se realizará la tercera edición. Samantha Rodríguez, estudiante del séptimo semestre de la Carrera de Comunicación Social, nos comenta sobre la realización de este evento. La tercera edición denominada World Talks reúne a diferentes profesionales en las diferentes áreas, las cuales son comunicación, marketing y diseño, los cuales nos comentarán sobre sus anécdotas y experiencias en su vida profesional. Tenemos a cuatro expositores de Guayaquil, los cuales son Lucho Aguirre, Emerson Varela y Ricardo Pérez. El evento se realizará el miércoles 30 de agosto a las 9 de la mañana en el Shopping Mini Teatro Machal. Se puede inscribir también en la página de Facebook, la cual está como www.bortol.com. Este evento es abierto, pueden venir todas las personas, los estudiantes de la Universidad Técnica de Machala y el público en general. Autoridades de la Universidad Técnica de Machala participaron del proyecto Vigilancia de Enfermedades Fébriles. Las autoridades de la Universidad Técnica de Machala participaron del informe del proyecto Fortalecimiento de las Capacidades en Ecuador, colaboración para mejorar la vigilancia de enfermedades fébriles transmitidas por vectores. Se realizó la mañana de este jueves 24 de agosto en el Auditorium del Hospital General Teófilo Dávila. Acompañados de autoridades y representantes del hospital y del Distrito de Salud, el rector doctor César Quesada Abad, la vicerectora académica doctora Marilis Borja Herrera y el vicerector administrativo doctor Johnny Pérez Rodríguez y varios docentes de las carreras de Medicina de la Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud participaron de la presentación del informe. La doctora Ana Stewart y Barracón explicó sobre la colaboración internacional para el proyecto. Seguidamente el doctor Efraín Beltrán Ayala, docente de la carrera de Medicina de la Universidad Técnica de Machala y coordinador provincial del proyecto SUNY Upstate, habló sobre la epidemiología de la Zika. Personal administrativo de la UTMAT recibió capacitación sobre gestión de la calidad. Durante tres días el personal administrativo de la Universidad Técnica de Machala fue capacitado en gestión de calidad. Los directores, jefes de unidades y funcionarios recibieron nuevos conocimientos de la nueva norma de calidad ISO 9001-2015. Patricia Barreneche fue la encargada de explicar las novedades de la norma internacional y sobre su proceso de la transición tomando en cuenta que nuestra universidad cuenta con la certificación ISO 9001-2008. Hemos llegado al final de este, su espacio noticioso semanal, UTMAT informa. Los esperamos en una próxima entrega. ¡Hasta pronto!